Este es otro problema típico donde yo debo hacer un análisis previo antes de ponerme a aplicar fórmulas de distancia entre puntos y planos, puntos y rectas, etc. A veces pasa que hacen todos los cálculos bien, la aplicación de la fórmula bien y cuando les piden justificar, le pifian, se equivocan con una preposición, con algún adverbio, con alguna cosa rara, en cómo dicen que entendieron e interpretaron el problema y el profesor no los aprueba. Y eso está bien, porque lo fundamental es que uno tenga el concepto claro antes de pretender resolverlo. Así que vamos a analizar esto. A mí me dan dos rectas que no son paralelas, esto ya lo veo acá. La verdad es que no sé si se cortan o no, y tampoco quizás me preocupe eso. Después veremos si es necesario. Y me piden hallar un plano tal que la intersección de esta recta con el plano sea el conjunto vacío, o sea que no se corta. Si yo digo que L2 tiene que ser paralela a pi, no está más, pero no está del todo bien. ¿Por qué? Porque L2, para no tener intersección con pi, debe ser paralela y no estar incluida. Así que si yo me olvido de verificar ese detalle, puedo tener algún problema. ¿Sí? O sea, si la recta está incluida en el plano, si es una recta que está sobre el plano, es paralela, pero no va a ser la intersección vacía. Todo eso lo tienen que pensar antes del problema, o antes de poner la solución definitiva. ¿Sí? Así que, tanto L1 como L2 deben ser paralelas al plano. ¿Por qué? Perdón. Esta porque no tiene intersección, y esta porque me dice que para todo P perteneciente a L1, la distancia entre el punto y el plano debe ser una constante. O sea que, ahí veo que también L1 debe ser paralela al plano. Voy a dibujar un poquito. Tengo el plano, y dibujo dos rectas, L1 y L2. Esta tiene una distancia L1 de cualquier punto igual a raíz de 2. Así. Y esta debe ser paralela al plano, lo voy a representar así, para no tener intersección. Y no debe estar incluida en el plano. Eso lo voy a verificar, espero acordarme de verificarlo, sobre el final. Lo que yo sé, es que mi plano, mi incógnita, que es el plano Pi, debe cumplir con la siguiente condición. Pi debe ser paralelo a la recta L1, y Pi debe ser paralelo a la recta L2. Por lo tanto, el normal del plano debe ser perpendicular al director de la primera, y el normal debe ser perpendicular al director de la segunda. Y esto ya nos tiene que sonar a música conocida. Esta melodía ya la escuchamos. ¿Cómo encuentro yo un vector perpendicular a uno y perpendicular a otro? A través del producto vectorial. D1, producto cruz, por D2. Siempre. Y, J, K. Esto lo hemos hecho en otros ejercicios. Voy a tener acá 1, 2, 1, el primer vector del director, y 2, menos 1, 2. Esto da... Menos 3, 4, menos 5. Menos 3, 4, menos 5. ¿Sí? Verifico que D, ortogonal con este, está bien, haciendo el producto escalar, menos 3 por 2, menos 6, menos 4 son... menos 10. Entonces... Ahí tengo un problema. O acá hay un dato mal. Acá el dato correcto es este. Es menos 2. Había equivocado yo al copiar el ejercicio. Ahora, cuando hago la verificación, esto es menos 2. Menos 3 por 2, menos 6. Menos 4 es... Menos 10 en total. Menos por menos más 10, 0. Me había olvidado acá. Bueno. Ya tenemos el vector normal del plano. O sea que el plano pi va a estar definido por menos 3, 4, menos 5, como vector normal y un punto P sub 0 que no conozco. Lo que necesito ahora es plantear de alguna manera que la distancia entre un punto de esta recta L1, un punto cualquiera y el plano sea lo que me pide acá. Esto. Raíz de 2. Así que voy a usar esto en la fórmula de distancia entre punto y plano que es quizás la más cómoda y útil. Fíjense, mi plano va a ser menos 3X más 4Y menos 5Z igual a D. Si yo supiera este valor de D ya tengo el plano. Esto es lo que me va a aparecer ahora en la ecuación. a ver. Distancia de un punto P al plano P. Esto es el valor absoluto de D este menos un punto P este por el normal del plano dividido la norma del normal. Esto debe ser igual a la raíz de 2. Voy a meter todo esto acá y voy a tratar de hallar este punto. ¿Sí? Un punto cualquiera. Perdón. Sí. Sí, voy a meter eso ahí y listo. Mejor dicho, el punto P va a ser un punto de la recta L1. Disculpenme. Un punto P cualquiera de la recta L1. ¿Dónde está L1? Acá. Entonces esto va a ser mi punto P. Me queda D menos 0, 1, 1 producto escalar por el normal que no tenía 3, 4 menos 5 3, 4 menos 5 dividido la norma de este que es la raíz de 9 más 16 más 25 igual a raíz de 2. Me queda bien. Este producto escalar es 0 por menos 3 0 4 menos 5 todo dividido la raíz de 50 igual a raíz de 2. Y acá ya tengo la ecuación D menos 4 menos 5 menos 1 D más 1 en valor absoluto es igual a raíz de 2 por raíz de 50 esto es esto es raíz de 100 que es 10 y me queda D más 1 en valor absoluto igual a 10 ¿sí? Quiere decir que D más 1 es igual a más 10 por lo tanto D vale 9 una solución o D más 1 es igual a menos 10 todo esto igual a menos 10 por lo tanto D es igual a menos 11 y voy a sacar dos ecuaciones del plano una con esto igualado a 9 vamos a llamarlo pi menos 3x más 4i menos 5z igual a 9 y la otra pi prima menos 3x más 4i menos 5z igual a menos 11 puede haber tranquilamente dos soluciones ahora me voy a asegurar de esto porque estos dos planos son perpendiculares a esta recta pero no estoy seguro que no la incluyan si la recta es paralela por lo que habíamos dicho acá se cumple eso porque yo no me equivoqué con el vector normal me había equivocado si la recta está incluida todos sus puntos incluido este punto de paso tendría que cumplir la ecuación del plano a ver si pongo 1 acá 1 acá y 0 acá ¿qué me queda? menos 3 más 4 1 menos 0 no hay problema y acá me queda 1 y 1 son menos 3 más 4 1 menos 0 no no cumple o sea que estas dos son soluciones las dos están bien tengo dos planos que cumplen con lo que me pide el problema muy bien hasta el próximo ejercicio un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo